¡Hola! Bienvenidos de nuevo al Toque de Abril. El tema que hemos elegido para este mes es cena con amigas. Al tratarse de un evento informal, en este vídeo nos vamos a olvidar un poco de formalismos y protocolo y vamos a dar alas a la libertad. Tan solo dos pautas a elegir, comodidad y estilo. Parece un poco paradójico que estos dos conceptos puedan ir de la mano, pero para lucir con estilo nuestro modelo tenemos que sentirnos cómodos con lo que llevamos. En abril os vamos a hacer varias propuestas, que van a pasar por distintos estilos. Para las amantes del negro, aquellas que les gustan los brillos, para las más nice y vintage y para aquellas que no renuncian bajo ningún concepto a sus vaqueros. Comenzamos por el primer modelo que hemos elegido, que es el negro. Quien no tiene en su casa una prenda de color negro, combina con todo, no se estiliza. Nosotros hemos elegido este vestido de una nueva marca española, que fijaros, que espalda tan maravillosa. Es de Minueto. Minueto es la segunda colección que saca y destaca por su calidad en los diseños, calidad de los materiales y sobre todo por los buenos precios que tiene. Muchas blogueras españolas se han ya declarado adictas a la marca e incluso celebrities en la tele, ya las vemos con esta marca. El otro estilo es para aquellas que son amantes del bling bling, del que yo me considero un afán incondicional, como lo podéis ver en mis zapatos, que son de una marca española, de Flores y Florero. Y la otra opción, para las que no se vea muy, que venga esto un poco llamativo, pues este maravilloso vestido, que es bastante informal, pero que con estos brillos le da así un toque un poco chic. Si lo del vestido no lo veis muy claro, otra opción es que lo elijáis como complemento, el toque bling bling. Nos vamos ya por aquí, para aquellas que son más nice o más vintage. Una de las tendencias que ya viene desde el invierno es la falda midi y aquí en abril os la hacemos personalizada. Esta falda es un diseño de abril, que además os la hacemos en el color que vosotros queráis y en el largo tecamiento que vosotros deseéis. Lo combinamos con un top que ya visteis en el primer vídeo, con la tendencia de las plumas y como detalle y marca de la casa, los maravillosos cinturones de abril. Y ya por último, y sobre todo haciendo referencia a lo que os dije al principio, a la comodidad, aquí tenemos la tendencia del vaquero. El vaquero siempre va a ir con todo. Estos son de corte boyfriend, pues para que no lo sabéis, el corte boyfriend es un estilo que imita los pantalones de los chicos, entonces es bastante cómodo a la hora de llevarlo. Y lo podéis combinar con taconazo o con bailarina, como vosotros queráis. Aquí le hemos puesto camisa blanca, que todo el mundo seguro que tenéis en vuestra casa, una camisa blanca, americana negra, y el toque lo marcan el collar étnico. Deciros que estos vaqueros también son de una marca española, de una casa barcelonesa, que desde 1972 se vienen centrando en la confección de pantalones vaqueros. Si entráis en su página, que se llaman Cooked, vais a ver que además ahora han sacado una línea de camisetas que está fenomenal. Como veis, en abril siempre hacemos una fuerte apuesta por las marcas españolas. Y si lo que tenéis, lo que os falta, porque ya tenéis el modelo en vuestra casa, son los complementos, aquí tenéis la mesa mágica de abril, donde podéis encontrar de todo. Pues un look más étnico, también en la que se mezcla lentejuelas. Este otro, que también está fenomenal, también dentro de la línea bling-bling. Los típicos truques, que para la noche casi es lo más adecuado, esto y los sobres. Si queréis llevar algo en la cabeza, lo ideal son diademas como esta. Esta también se puso de moda a raíz de que la sacó Kate Middleton, esta diadema. O otra, para, como os dije, las que sois más vintage o más nice, esta fantástica diadema. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo mes, o si no, de lunes a sábado, de 10 a 2 o de 5 a 8 y media de la tarde.